Música 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 Cierra tus ojos y comienza a alabarlo Cierra tus ojos y comienza a alabarlo Cierra tus ojos y comienza a alabarlo Abre tu boca, abre tu boca Y adora el rey de reyes y se corte señores El que pelea por ti El poderoso en batalla Aleluya Música 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 ¡Oh, gloria! ¡Oh, gloria! ¡Oh, gloria! ¡Aleluya! 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 ¡Adora, adora, pueblo! ¡Adora, Señor! ¡Aleluya! ¡Adora al Creador del Universo! ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a tu nombre, Dios! ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Santo Jesús! Muchos dicen que en la Iglesia de Dios se está acabando el avivamiento Muchos dicen que en la Iglesia de Dios ya no es lo mismo porque no hay unción Ver ese fuego que está fluyendo, el enemigo no lo podrá apagar Porque ese fuego no ha cambiado por los tiempos y se está moviendo dentro de mi corazón Se mueve con poder, se mueve con poder dentro de mi corazón Se mueve con poder, se mueve con poder dentro de mi corazón Cuando me cometí, desde el cielo me sellaron con el espíritu Canto casa ahora muere, cuando no me coge aquí Desde el cielo me sellaron con el espíritu Que en la Iglesia de Dios se está logrando de mi corazón Que ese espíritu me llega, que ese espíritu me levanta Ese espíritu se vuelve, en medio de la alabanza Porque ese espíritu me llega, que ese espíritu me levanta ¡Excibe! ¡Excibe! Se mueve con poder 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 Se mueve con poder